Mi amor, tienes razón. Este color se ve muy bien puesto. Ay, no sé, ¿de qué te sorprendes? Si yo siempre tengo la razón. Bueno, eso lo sé. Y por eso me enamoré de ti e insistí que viviéramos juntos. Aunque me costó trabajo convencerte, ¿eh? Pues sí, porque tenía mis dudas. Pero ahora más que nunca estoy segura de la decisión que tomé. Poder despertar a tu lado todos tus días será maravilloso. Y no solo compartiremos nuestros amaneceres, mi amor. Compartiremos toda nuestra vida. Eso es lo que más me ha causado solución, mi amor. Que estar juntos será como ser uno mismo. Para, para. Ya, tenemos que terminar. Ya, órale. ¿Y si terminamos de pintar después? Claro que no, mi amor. Entre más pronto acabemos, mejor. Porque tenemos que acomodar todos los noches. Así que mejor usa estas manitas para pintar, ¿va? Y ya en la noche continuamos donde nos quedan. Vamos, órale. Trabajar. Hola. ¿Cómo están? Como les prometí, los voy a venir a visitar seguido, ¿va? Pues no tendrías que hacerlo si no te hubieras ido de la casa. Mamá, por favor. Ya hablamos de eso. Ya era tiempo de salirme de la casa y además ya tengo casi 24 años. Pero no tenías que salirte de la forma que lo hiciste. Aquí tenías que salir casada y vestida de blanco, hija. Ay, papá. Eso es arcaico. Lo de casarse, ella ni se usa. Claro que se usa. Nos acaba de llegar la invitación de tu prima Jimena. Ella sí se va a casar como Dios manda. Está bien que se case. Así ella lo está decidiendo, está bien. Pero yo pienso diferente. Para mí el matrimonio es algo... No, 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 no me vayas a salir con que el matrimonio es cosa de modas porque es cuando me lleve la sangre y me dan ganas de llevarte con el padre. Ok, entonces ya, por favor, no empiecen con lo mismo. Y vamos a comer en paz, por favor. Porque me van a invitar a comer, ¿verdad? Claro que sí. Y más que la cocina no es tu fuerte. No, no, no es mi fuerte. Te quedaron muy ricos los chiles rellenos. De todo lo que haces, yo creo que es lo favorito, ¿eh? Pues, te los podría hacer todas las veces que quisieras si aún vivieras con nosotros. Ma, porfa, no empieces. Yo tomé mi decisión y la tienen que respetar. Tienes razón. Ya no vamos a discutir por lo mismo. Oye, ma, ¿y si me das unos chiles ahí que te sobren para llevar? Ah, está bien. Aunque de seguro también vas a querer para Héctor. Pues sí, ma, ni modo que se quede viéndome comer. Tienes que aprender a cocinar, Bea. O a ver, ¿qué va a pasar cuando Héctor te pida unos chilitos rellenos? Y no vas a tener pero ni idea de por dónde empezar. Ya sé, ya veremos. A ver cómo le hago. Gracias. Te quedaron deliciosos los chiles de rellenos, mi amor. Nadie los hace como tú, ¿eh? Esa es receta de mi mamá. Pero de seguro a ti te quedan mejor. Bueno, yo me voy a cortar porque mañana tengo que estar temprano en los juzgados. Ay, no, pero antes te toca grabar los platos. Yo ya cociné y te toca limpiar. ¿Sí? Está bien, me parece a gusto. Me voy a apurar para que antes de dormir nos demos nuestros besitos de las buenas noches. Ok. La verdad, la casa les quedó increíble. Digo, no es por nada, pero sí, sí me está gustado cómo va quedando. Digo, aún le faltan algunos detalles. Nunca te imaginé como mamá de casa. Digo, siempre pensé que no era lo tuyo. Y no lo es, ¿eh? Con eso de que en casa de mis papás me hacían todo. No, aquí me estresa que tengo que tratar de mantener todo limpio y impecable. Bueno, pues dile a Héctor que te contrata una muchacha para que te ayude. No, sí, sí le voy a decir. Bueno, es un gasto más, pero es muy necesario. Amiga, ¿no sabes cómo extraño esas tardes de flojera en donde tú y yo nos la pasamos riendo, viendo nuestras series favoritas sin hacer nada? Nada. Peti, ¿por qué te fuiste de tu casa? Digo, ahorita no te estoy viendo muy segura. Amo a Héctor. Es el hombre de mi vida. Y me insistió tanto en que viviéramos juntos, pues que no le pude decir que no. No, pues sí. No entiendo por qué. Ay, está sucio aquí, te digo. Hijo, qué bueno que nos vienes a visitar. Es que aproveché que tengo algo de tiempo en el despacho para darme una vuelta. Además, vine a recoger unas cosas de mi cuarto. Excuarto, ahora es mi salón de fumar. ¿Cómo? Sí, ya sabes que a tu mamá no le gusta el olor a cigarro. Y en el único lugar en el que puedo fumar es ahí. Así que lo que necesites, pídeselo a tu mamá, porque ella guardó todo. Ay, pa, en serio te pasas, ¿eh? No hace mucho que me fui y ya te quedaste con mi cuarto. ¿Qué quieres, hijo? Tu mamá y yo ya cumplimos con ustedes. Tu mamá hizo su cuarto de manualidades en el que era de tu hermana. Y yo aproveché el tuyo para hacer mi remanso. No dices como si vivieras como un esclavo. Ah, no es para tanto, pero todos necesitamos de nuestro espacio. Y en la que era tu recámara veo mis deportes, mientras disfruto de un buen cigarro, que son mis más grandes placeres. Me da gusto ver que están bien. Pero te hubieras tardado un poquito más para sacar mis cosas de que era mi cuarto. Pero ¿para qué esperar? Si tú ya estás haciendo tu vida con Betty. A propósito, ¿cómo van? Muy bien, ¿eh? Ay, pueden ir a conocer la casa cuando quieran. Pero la verdad no ha sido tan sencillo como creía. Eso de pagar las mensualidades y los gastos de la casa no está nada fácil. Ni modo, hijito. Eso es ser independiente. Y si se te atora algo, cuentas con los otros. Pero eso de regresar a la casa... Na, na, na. Como verás, no hay mucho que hacer. Solo somos mi pareja y yo y la casa no es muy grande, como podrás ver. Pues eso sí. Si está de acuerdo con lo que le voy a cobrar por día, puede empezar cuando me diga. No, 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 no. Por mí, puedes empezar mañana mismo. Eso sí. Lo que te encargo mucho es que antes de que te vayas, le dejes preparar la comida a Héctor. ¿Sí? Sí, claro. Perfecto. ¿No sabes qué rico le quedó el picadillo a Jacinta? ¿Sí? No, mi amor, es que es tan buena. Te juro, no se quería decir ni ya me muero. A ver, vamos a ver. La verdad, sí, ¿eh? Y aparte de que tiene limpia la casa, es muy buena cocinera. Ay, no, mi amor, no puede ser. Se fue la luz. Por lo visto, solo fuimos nosotros, porque los vecinos sí tienen luz. Voy a revisar los fusibles. No, 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 no tiene caso de que vayas, mi amor. Me acabo de acordar y no pagué la luz. Soy una tonta. A ver, no te digas así. Fue un descuido nada más. Pero bueno, para que no te vuelva a pasar, voy a domiciliar el pago en mi cuenta y asunto arreglado. No, es que no puede ser que se me olvide algo tan básico como pagar la luz. O sea, no sirvo para vivir en pareja, mi amor. Todo lo hacían mis papás. Bien, bien, ya, ya irás aprendiendo. No te preocupes, mi amor. Mañana la apago y listo, ¿sale? Ok. ¿Y mientras qué vamos a decir sin luz? Ya sé. ¿Qué? Hasta eso nos convino que no tengamos luz. Tendremos una noche romántica a la luz de las velas. Te amo. ¿Ya? Sí, ya casi. Pero no vayas a hacer trampo y vayas a ver, ¿eh? Ya, entonces apúrate. Ya quiero saber cuál es la sorpresa. ¿Ya? Espérate, espérate. Ay, ya. ¿Ya puede ser? ¡Mi amor! ¿No creías que iba a dejar pasar que hayamos un mes viviendo juntos? Ábrelo. No voy a abrir. No. Sí. Sabía que te iba a gustar, por eso lo opté en cuenta, lo vi. Es macho. ¿Cómo le vamos a poner? Tiene cara de... ¿De qué? De Chaplin. ¿Chaplin? Chaplin. Chaplin. Pues a ver si se va a llamar. Bienvenido a la familia, Chaplin. Ya verás que con nosotros vas a estar muy bien. ¿Sí? Ay, no, me encantó. Condenado perro, mira nada más lo que hiciste. Ay, bien, encima de todo ya te hiciste en el piso. Maldita sea la hora en que los patrones te trajeron. A lo menos te deberían de educar. Pero no, ahí te tienen bien consentido. Saque a este perro cochino. Pues si nada más lo aguanto porque necesito el dinero. No. Ya llegamos, mi amor. Qué bueno. Ay, ¿cómo se portó nuestro bebé? Muy bien, ¿eh? Cada vez corre más rápido. Sí. Si parece que él es el que me saca a dar la vuelta. Pues, ¿cómo no? El Chaplin es maravilloso. Oye, ya veníte a bañar, ¿no? Mientras llevo mi serie con Chaplin. Está bien. Maldito animal, no sabes cuánto te odio. ¿Por qué le estás pegando a Chaplin? Ay, señor, pues es que es bien atoso. Pero no por eso le tienes que pegar. Hay que educarlo, sí. Pero sin golpes, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor. Pero su perro nomás no entiende. Yo por más que le digo que se esté quieto, pues quiere pasársela jugando. Bueno, porque esta raza es así de inquieta. ¿Sabes qué? Lo siento, pero no voy a estar tranquilo sabiendo que estás aquí con él. Así que hoy es tu último día. ¿Me está corriendo por un asqueroso animal? Chaplin no es un asqueroso animal. Así que sí, te vas de la casa porque no quiero que le sigas pegando. Pues no me importa, fíjese. Prefiero irme a buscar otro trabajo que aguantar a su cochino perro. Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Todo está bien, sí? ¿Todo está bien? ¿Estás seguro que nuestro bebé no tiene nada? No, no te preocupes. Ya lo llevé al veterinario para que lo revisen. Ay, no, no, no. Es que... ¿Cómo puede haber personas que maltraten a los animales? No hay más a Chaplin, que es tan buen perro, ¿verdad? Sí, por eso no podía estar un día más aquí. No, no, pues sí, pero... ¿Pero ahora qué vamos a hacer? ¿Quién me va a ayudar aquí con todo en la casa? Bueno, discúlpame, Betty, pero te vas a tener que organizar mejor. Es que antes de contratar a alguien más debemos estar seguros de que no va a maltratar a Chaplin. Bueno, en eso tienes razón. Bueno, ya veremos cómo le hacemos, ¿no? Chaplin, ¿qué hiciste? Pero ¿quién se puede enojar contigo si eres un perro tan hermoso? Nadie se puede enojar. Ay, no. Yo creo que ¿quién me va a ayudar al que sea en la casa? Nunca se va a acabar esto. Pesadilla. Tú me vas a ayudar. ¿Te me ayudas? 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 ¿Sí? Ay, por fin acabé. Claro que quiero jugar contigo. Ay, los dos nos merecemos un descanso, por favor. ¿Eh? ¿Jugamos? Ay, por fin en casa. ¿Cómo está mi perrito hermoso? Ay, tuve un día tan pesado. Ah, pues yo también, fíjate. Me he parado en todo el día para que encima tenga que estar recogiendo tu tiradero que me vienes a hacer. Por favor, Betty. Vengo muy cansado. Ahorita recojo mis zapatos, ¿sí? Mejor dime qué preparaste para cenar. No, no, mejor dime tú qué tienes planeado comprar porque hoy no hice nada, ¿eh? ¿Cómo que no hay que cenar? No. Entonces, ¿qué es lo que hiciste todo el día? Estar como esclava. Veme, recogiendo todo lo que se tira todo el día. A ver, estás exagerando. Solo somos dos en la casa. Pues fíjate que aún así hay muchas cosas que hacer para que ahora me vengas con exigencias. Cuando yo llegué, te encontré jugando con Chaplin. Ah, porque tengo derecho de distraerme un poco, ¿no crees? Bebe mis pelos. O sea, ni tiempo me de hora de arreglarme. Estás exagerando. Y que fuera tan difícil barrer la casa. Me gustaría que un día lo hicieras. Órale, ándale, para que vieras que no es tan sencillo como crees. ¿Vas? Ah, pero no haces nada cuando llegas de trabajar. Porque yo me lo paso todo el día barrayando en los juzgados. ¿Para todavía venir a hacer lo que a ti te toca? No, solo es mi responsabilidad. Aquí vivimos los dos y tenemos las mismas obligaciones. Yo no soy tu esclava, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué? Vengo tan cansado que no quiero discutir contigo. Así que voy a buscar algo de cenar y sirve que salgo a pasar a Chablil. Venga, vamos. Vamos. No puedo estar bien con tantos estornudos. Por favor, saca a ese perro al jardín. ¿Saben que soy alérgica? No, mamá. Chaplin no está acostumbrado a estar en el patio. Entonces, a ver, ¿qué hacen con ese animal? Lo siento, señora, pero Chaplin no tiene por qué irse. Esta es su casa. Pero, ¿no escuchaste que soy alérgica a él? Sí, señora. Si le parece, lo meto al cuarto, pero Chaplin no sale de la casa. Yo sabía que siempre había sido un falso. Esa no es la forma de tratar a mi esposa. Perdón, señor, pero hay maneras de pedir las cosas. Y ustedes no pueden venir con exigencias a mi casa. ¿Qué? Pero también esta es la casa de mi hija. ¿O qué? ¿También le vas a quitar ese derecho? Sabía que eras una hipócrita. Yo no le quito ningún derecho a Beatriz. pero tampoco ustedes pueden venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Esta es nuestra casa. Pero como nunca han estado de acuerdo en que vivamos juntos, por eso se ponen así. No sé cómo permites que tu pareja, novio o lo que sea nos hable así. Pero no tenemos por qué aguantar esto. Vámonos, Omar. ¿Ya viste lo que provocaste? No tienes que ser grosero con mis papás. Será mejor que nosotros también nos vayamos. Después nos vemos, hijo. ¿Y qué querías? ¿Que doblara las manos y aceptara que tu mamá viniera a dar órdenes? No, pues no hubiera tenido nada de malo que fueras un poco más comprensivo con ella, ¿no? Sí, podría hacerlo si tus papás me trataran con más respeto. Pues fíjate que no es tan al decir que ya no eres el mismo de antes. Me tienes como esclava cuando me dijiste que iba a tener quien me ayudara y ve. ¿Sabes por qué lo hago? Y no voy a dejar que nadie maltrate a Chaplin. Tú es la que se amó la soy yo. Fue un error haberme venido a vivir contigo y dejar a mis papás. Y si lo dices es porque seguramente tienes papitis. ¿Sabes qué? Ya me cansé de discutir contigo. Mejor me voy. Aquí están las sábanas para que hagas el sofá cama. De verdad, perdón que los venga a molestar, pero si me quedaba con Beatriz y vamos a discutir peor. No te preocupes, hijo. Es mejor que dejes que se enfríen las cosas. Ya mañana hablarán con calma. Solo espero que Beatriz no se ponga peor. Verás que no. Y ya descansa que ha sido un día muy pesado para ti. Vámonos, Roberto. No chapé esta cigarra. Voy a tener que dormir en la sala. ¿Y ahora qué haces? Me voy. Te dejo y me llevo a Chaplin. ¿Cómo que te vas de la casa? Lo estuve pensando toda la noche y es lo mejor. Reconozco que yo no sirvo para vivir en pareja. Aún no estoy preparada. No lo puedes decir solo porque tuvimos un pleito. No, no, no. No lo digo por eso. Es que de verdad no me gusta estar encerrada aquí todo el día haciendo el quehacer. Ya no tengo tiempo para mí. Extraño la vida que tenía antes. Por favor, Betty. Piénsalo mejor. No, ya, ya lo hice. Estoy segura. El de anoche fue nuestro primer pleito y vendrán muchos más si seguimos juntos. Por eso es mejor que revierse a casa de mis papás y también me voy a llevar a Chaplin. ¿Cómo te lo vas a llevar si tu mamá es alérgica a él? Pues sí. Pues sí, en eso tienes razón. Adiós, Chaplin. Te voy a extrañar muchísimo. Hace momentos increíbles a tu lado. Betty, no tienes por qué irte. Podemos tratar de solucionarme. No, 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 Héctor, ya. Estoy convencida que esto es lo mejor para nosotros. Toma. Adiós. Te seas muy feliz. Te seas muy feliz. Te